15 Casas Rodantes Más Caras y Lujosas del Mundo Todos queremos salir de casa, tomar nuestro auto y viajar. Pero creemos que sería mucho más divertido hacerlo en una casa rodante. Y qué mejor que elegir entre las 15 que cuentan con todos los lujos y comodidades que puedas imaginar. Así que pónganse cómodos y que comience la diversión. Número 15. Morelo Empire Liner Morelo Empire Liner se centra en proveer una sensación de hogar. El conductor debería sentirse como en casa en este lujoso apartamento de unos 11 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 2,8 metros de alto, y dependiendo del chasis utilizado, el peso total es de entre 10 y 15 toneladas. Las casas rodantes de la Empire Liner obtienen su lujo del amor por el detalle de sus diseñadores. Las paredes suaves confieren al revestimiento un aspecto especialmente elegante. Esta impresión se mantiene en el interior, que parece aireado y abierto, especialmente en la versión con maderas claras y superficies de cubierta blancas. El Empire Liner está equipado con un sofisticado concepto de iluminación y tiene calefacción por suelo, que los propietarios disfrutarán especialmente durante sus viajes en invierno. Un radiador especial para toallas garantiza que la estancia en el spa sea una delicia completa incluso después de salir de él, mientras que debajo de la ventana panorámica, la espaciosa cama le consiente con un colchón multizona con superficie de gel de agua. Su precio, 433 mil dólares. Número 14. Magellano Edition 1 Si prefiere el lujo y la elegancia de un barco o yate, Magellano es el lugar para usted con un diseño interior de 11,6 metros de largo, 2,5 metros de ancho y casi 4 metros de alto en su edición 1. Su peso total es de 16 toneladas. Además de la sala, hay un cuarto de baño con ducha y placa base iluminada, así como una cocina con un espacioso refrigerador y congelador. Dependiendo de sus deseos, hay un garage trasero para un vehículo o un sótano que ofrece suficiente sitio para acomodar cuatro motocicletas. La cámara de vigilancia integrada con acceso remoto a través del iPhone ofrece una protección antirrobo fiable. Una nota especial es añadida en la edición 1 por el diseño del piso de vinilo tejido. Dependiendo del equipamiento, el precio de compra comienza en 680 mil dólares. Número 13. Volkner Mobile Performance Compact En comparación con las otras lujosas casas rodantes, el rendimiento de esta con sus 10,2 metros de longitud, 2,5 metros de anchura y 3,7 metros de altura puede considerarse compacto. Sin embargo, las casas rodantes de esta serie también llegan a pesar alrededor de 18 toneladas. Sorprendentemente, este camión ofrece un garage para un auto pequeño. En lugar de varias slides outs, hay una wall-out o salida de pared, es decir, una extensión que cubre casi toda la longitud del vehículo. De esta manera se puede ampliar el dormitorio y el baño. Además, encima de la amplia cama hay una ventana con vista panorámica. El equipo se asemeja a un hotel de cinco estrellas. Dispone de un baño de mármol, maderas chapadas a mano y muebles tapizados en piel. Hay varios tipos de madera disponibles para el diseño interior, caracterizando el estilo. La cocina también se puede personalizar. Se puede instalar como isla de cocción, en fila o en ángulo. Contiene encimeras de madera maciza y una cocina de vapor integrada. El Performance Compact también deleita a sus residentes con una ducha de sistema programable, que incluso está equipada con un romántico cielo estrellado. El compacto, representativo de la clase de lujo entre las casas rodantes. Cuesta unos 580 mil dólares. Número 12. Vettura American Dream. El American Dream de la empresa Vettura. Es recomendado para quienes no renuncian a la comodidad y la personalidad. Tiene capacidad para una media de seis personas. Está montado sobre un chasis de minibus. Brinda libertad para transportar equipos debido a que tiene varios y grandes porte equipajes y facilidad de uso debido a los espacios diseñados. Revestimiento externo en fibra de vidrio o aluminio, con aislamiento térmico y revestimiento interno en paneles laminados. Entre las amenidades que incorpora, encontramos pantallas de alta definición, baño, cocina con dos parrillas, muchos espacios de almacenamiento y depósitos de agua de 700 litros, para que nunca te falte el vital líquido a donde quiera que vayas, televisores LED y antena satelital. Y además, también incorpora los llamativos sistemas de ampliación de cabina, que lo convierten en un palacio sobre ruedas muy económico. Muebles y acabados de madera, pisos en PVC o vinilo, tanques para agua potable y residual y una red de gas GLP. Este sueño americano tiene un valor en el mercado de 304.167 dólares. Número 11. UNICAT AMERIGO INTERNATIONAL. El UNICAT AMERIGO se parece en el exterior a los camiones de apoyo de los campeonatos Dakar, pero están equipados con interiores que parecen estar como en casa en un crucero de cabina. Hay una razón por la que la empresa se refiere a sus plataformas como yates terrestres, y es que UNICAT lleva el concepto de ARVING a sus extremos más extremos. El AMERIGO INTERNATIONAL tiene un alcance operativo de 2.000 millas con una carga de combustible completa y puede manejar casi cualquier terreno, desde roca, desierto, hasta agua de cuatro pies de profundidad, al tiempo que brinda todas las comodidades. Tiene una cama tamaño queen, una cocina funcional y sistemas GPS. También pueden equiparse con cualquier cantidad de vehículos suplementarios apropiados para el terreno, desde una moto de cross hasta un quad y un bote inflable. Este vehículo clasificado como recreativo tiene un costo de 600.000 dólares. Número 10. THOR TUSCANY. Este es un viaje de lujo, con múltiples planos de planta completamente equipados. THOR TUSCANY es una casa rodante diésel con literas, dos baños y todas las comodidades de alta gama que esperaría de toda lujosa casa rodante. Entre sus características de construcción están chasis con riel elevado, paquete de refrigeración del radiador lateral, llenados de combustible duales, frenos antibloqueo, piso de acero tubular soldado, techos, paredes y pisos laminados, toldos eléctricos para patio, ventanas de doble panel, entre otras. En su interior tenemos pisos de porchelanato pulido, sistema de refrigeración central, iluminación LED, chimenea eléctrica, detectores de humo y monóxido de carbono, muebles de primera, cocina equipada con electrodomésticos de última generación, televisores LED distribuidos en todo el vehículo. Su precio de venta es de alrededor de $603,750 dólares. Número 9. Monaco Signature. Ya con solo escuchar el nombre Monaco, podemos imaginar que esta casa rodante será algo verdaderamente exclusivo y lo es, pues la empresa, año con año, mejora sus diseños, incorporando materiales a la moda, todo por supuesto de la mejor calidad. Con sus 13,3 metros de largo y 2,4 metros de ancho, una vez dentro cuesta creer que se está yendo en autocaravana. Entre sus curiosas amenidades encontramos pisos de porcelana, camas con sábanas de seda, sillones reclinables tapizados en cuero fino, iluminación LED de última generación en todos los espacios, muebles de madera de cerezo o roble, y grandes pantallas de televisión Full HD que te dejarán entretenido en cualquier lugar. Por algo, este lujo está valorado en $580,000 dólares. Número 8. The Powerhouse. Esta casa rodante no es concretamente un modelo que se produzca en masa, sino más bien una creación personal de un estadounidense completamente enamorado de viajar por el país. Utilizando como base un tráiler y todo su ingenio, construyó esta enorme bestia de 37 metros de largo, que le permitió instalar en su interior todas las comodidades con las que ha soñado tener en una casa rodante. Por si eso fuera poco, además de todas las comodidades que puedas imaginar, este tráiler es capaz de remolcar juguetes muy exclusivos como camionetas, yates y vehículos a cualquier lugar. Hace un par de años, el creador lo vendió a un hombre norteamericano por el precio de $650,000 dólares. Un pequeño lujo para vivir cómodamente. Número 7. Earth Roamer LTI. Pensado para aquellos que no se conforman con viajar en carretera, este vehículo es algo fuera del ordinario. Diseñado para familias que no les importa ensuciarse un poco para vivir la mejor aventura de sus vidas. El Earth Roamer LTI incluye una carrocería camper de fibra de carbono infundida al vacío, un banco de baterías de iones de litio, ventanas laterales en las ventanas, mayor capacidad de agua y una interfaz de pantalla táctil. Todo construido sobre el chasis Ford F-550. Esta caravana todoterreno definitiva y totalmente equipada, es el vehículo terrestre más avanzado jamás fabricado, y viene lista para salir a la carretera o donde quiera que elijas conducirla. Su interior inteligentemente diseñado ofrece un generoso espacio para relajarse, jugar, trabajar, ver películas o cualquier otra cosa que le guste hacer en su tiempo libre. La cabina principal ofrece asientos para 2 a 6 personas, la sala de estar con TV satelital y una radio Sirius, una conexión inalámbrica a internet con un enrutador Wi-Fi 3G-4G, además de espaciosas literas y depósitos para 95 galones de combustible y 100 galones de agua dulce. Número 6. VarioMobil Alcove 1200. Si hay algo que no puedes ver en el Alcove 1200, es su origen. La lujosa casa rodante se basa en un chasis de camión de Mercedes-Benz. Esto hace que el Alcove 1200 tenga un peso total de 25 toneladas, más de 12 metros de largo, 2,5 metros de ancho y unos 4 metros de altura. Muchas de las slides outs están diseñadas en forma de orieles y se operan hidráulicamente, lo que amplía considerablemente el espacio en la vivienda. Entre las comodidades ofrecidas, posee un garage con espacio para un auto, además pisos de diseño, varias pantallas planas y máquinas de café expreso. También incluye una ducha pentagonal con una puerta de cristal, con un tanque de agua dulce de 500 litros y otro de aguas residuales de 400 litros, que también permiten viajes más largos sin necesidad de reponer ni vaciar el tanque. Un aire acondicionado incorporado en el techo asegura temperaturas agradables. La casa rodante VarioMobil 1200 está disponible por 732 mil dólares. Número 5. Ford Travel IH45. Si necesitas potencia bajo el capó, el Ford Travel IH45 lo ofrece. No importa cuán pronunciada sea la pendiente o alta la montaña. Este autocar tiene el poder de llevarlo a donde quiera ir con estilo. Una vez que comience a recorrer el camino, es posible que nunca desee detenerse, pero cuando lo necesite, el sistema de frenos antibloqueo ABS con ajustadores automáticos de holgura lo lleva a una posición de frenado suave. Este autocar también viene con un sistema de nivelación de aire computarizado HWA y un sistema de aire activo, para que simplemente disfrutes y dejes atrás el estrés. Los espacios interiores permiten disfrutar de las comodidades del hogar. Desde cortinas de diseño para ventanas con persianas eléctricas de día y de noche, hasta calefacción eléctrica por piso, encontrarás comodidades de arriba a abajo. Las características adicionales incluyen piso de cerámica en el baño, gabinetes hechos a mano de madera de cerezo, nogal o arce y una construcción al vacío. Este autocar está valorado en $1.449.000 dólares. Número 4. Prevost H345 VIP. La nueva forma aerodinámica del vehículo lo hace hasta un 12% más eficiente en combustible y produce una conducción más suave, reduciendo significativamente el ruido. Avances que hacen que la conducción del H345 sea más fácil y cómoda. Para los pasajeros, la gran cantidad de comodidades y características de seguridad incluyen una entrada más grande y rediseñada, con escaleras más anchas. También el interior tiene un 50% más de iluminación gracias a un nuevo diseño de ventana que ofrece mejores líneas de visión y vistas. El nuevo sistema de iluminación es todo LED. De hecho, más que un autocaravana parece un autobús, ya que cuenta con grandes dimensiones y con espacios muy amplios. El interior del vehículo te hace sentir como en un hotel, un diseño minimalista, elegante y muy acogedor. El salón es muy grande y cuenta con comodidades de lujo que probablemente no tengas ni siquiera en casa. Un vehículo de alta categoría y que precisamente por eso cuenta con un precio muy elevado, 1,6 millones de dólares. 3. Porsche Newell Coach Ahora conozcamos a la Porsche Newell Coach, una casa rodante de grandes dimensiones y sobre todo altamente lujosa. Puede hacerse una idea de la calidad de su equipo, sabiendo que cuesta la jugosa suma de 2 millones de dólares. Catalogada como la autocaravana más exclusiva del mundo, esta se trata de un ejemplar fabricado a medida según los requerimientos del cliente. Si bien por fuera no hay excesos en su diseño, lo caro y exuberante se encontrará a bordo. Además del lujo, tiene un sistema de propulsión muy potente. La imponente autocaravana tiene una longitud de 13,7 metros y su interior un total de 55,7 metros cuadrados, que posee sala de estar con un gran sofá y un televisor de 49 pulgadas, con sistema de sonido envolvente. Otra pantalla colgante de 28 pulgadas en el comedor y una más de 49 pulgadas en el dormitorio. Decoraciones de mármol e incluye una ducha de cristal. La cocina con grandes electrodomésticos como refrigerador y estufa de dos fogones, horno, microondas y múltiples espacios de almacenamientos. Todo un lujo solo para cuentas bancarias abundantes. Número 2. Furion Elysium. Furion Design creó un concepto de casa rodante que lo conecta con tecnologías inteligentes y una comodidad de lujo. Elysium mide 13,76 metros de largo, 2,43 metros de ancho y 4 metros de alto, y tiene un costo de venta de 2 millones 500 mil dólares. Una casa de lujo sobre ruedas en pleno funcionamiento. El concepto del Furion Elysium cuenta con más que una cocina totalmente equipada y un reproductor de CD. Ofrece una plataforma para helicópteros retráctil, bañera con hidromasaje, dormitorio principal, refrigerador para vinos y pantallas táctiles. ¿Podemos simplemente decir que nos encantan las casas móviles modernas? El propósito de fabricar el Elysium fue diseñar un vehículo recreativo que conecte a los pasajeros con tecnologías inteligentes que promuevan el confort de lujo. Los pasajeros tienen a su disposición tres televisores 4K de 75 pulgadas, un sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil de 15 pulgadas, con sistema de navegación y cámaras de observación. Número 1. Marchi Mobile Element Palazzo. A primera vista parece un vehículo de utilería de alguna película de ciencia ficción, pero su diseño va más allá de simple apariencia. Marchi Mobile hizo de Element Palazzo la caravana más lujosa, atractiva y funcional que hemos visto en mucho tiempo. Generalmente las casas rodantes son cuadradas y prácticas, y yendo un poco a la segura, Marchi en cambio se la jugó, y combinó en un mismo diseño los mundos de los deportes de motor, la aviación y la navegación para crear una obra maestra singular. Con líneas de diseño de autos deportivos, la cabina tiene instrumentación digital central y un control MMS inspirado en las cabinas de los jets. El parabrisas panorámico es similar al de un helicóptero y se puede oscurecer mediante un sistema de protección solar ajustable. La construcción del Element proporciona estabilidad y aislamiento como ningún otro vehículo de expedición, haciéndolo capaz de operar en terrenos extremos. También posee un espacio reservado para las vistas panorámicas, que tiene la capacidad de elevarse fuera de la carrocería para crear una plataforma de techo con paredes. Una escalera exterior conduce a una espaciosa terraza con muebles de salón y calefacción, con sofás de 4 metros, vinoteca, cocina abierta, sala de estar y dormitorio principal y un área de spa. Su lujo y comodidad tiene un valor final de 3 millones de dólares, lo que lo hace uno de los más caros del mercado, pero sin duda vale la pena cada dólar. Increíble, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado de este viaje extravagante sobre ruedas tanto como yo. Pero ahora cuéntame, ¿te gustaría viajar en esta especie de hotel de 5 estrellas rodante? ¿Cuál escogerías para recorrer el mundo? Compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita, para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.